Volverte a ver, es regresar al punto exacto de partida Lo que me falta para completar mi vida Es una puerta de salida, cumplir el sueño de la vida Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Hola, buena señora Graciela, ¿cómo está? Mucho gusto, hemos venido con la televisión para que nos cuente su historia Graciela Congayauri tiene 77 años y sufre de artrosis desde hace 20, vive sola o casi sola Tres de sus últimos hijos aún velan por ella, pero ella sufre por los dos mayores A ver señora Graciela, nosotros hemos venido porque nos escribió Mayra sobre una pena que usted tiene en su corazón Sí señorita, yo a esos tiempos yo tendría uno más o menos que 13, 14 años, yo trabajaba yo, no tenía papá ni mamá, he trabajado en una casa donde muchos me maltrataban en esa casa y salí para una casa y ahí de esa casa ya era libre y a mí me iba a guardar a ver a mi mamá, ahí le conocí el papá de mis hijos ¿Qué se llamaba Fidencio? Un año así nomás, no hemos llegado todavía ni nada Era 1955 y Lima ofrecía toda una red de oportunidades a jóvenes provincianos que dejaban a muy temprana edad su pueblo para llegar en busca de un futuro mejor Así sucedió para Graciela que dejó su guaral querido a los 12 años y Fidencio que dejó Moquegua a los 16 Así se encontraron en Lima la gris, así juntos se acobijaron y prometieron cuidarse el uno del otro Ella era empleada del hogar y él, vigilante, pronto se fueron a vivir juntos Después de que llegó un año ya hemos vivido en una casa que el dueño del chip de japonés eran dos hombres solteros ahí, ahí mi hijo, Fernando en Paraguay se nos iba a su trabajo, venía en la mañana Pero no pensaba yo, dónde voy a comer, dónde voy a cocinar O sea, yo me arremí a él como si fuera una familia, un papá, así No pensé que iba a suceder conmigo, ¿no? Pero te fuiste a vivir con él, era tu pareja Era buena, sí, era buena Ya después de que él, por este problema, por el enemigo que me zarandeó con mi hogar feliz Ya este, ya comencé a recién reaccionar ahora ya con mis hijos A ver, vamos a ir por partes, tú estabas con Fidencio en esos años, muchos años, estamos hablando de los años 50 Sí Entonces en el año 57 tú tienes dos hijos con él Dos, sí, dos ¿Cómo se llaman esos hijos? Miguel Obregón, se llama otro, al último se llama José Luis Obregón ¿Y qué pasó con esos niños? Con esos, con esos, estaba viviendo en una casa con su familia de ahí, en una casa que hemos quedado Pero de ahí la señora también estaba de acuerdo con papá de mis hijos, ahora cual, que se murió Y ya ahí, él no venía, mi cama estaba ahí y su cama estaba ahí No supo respetar el mujer de su prójimo, ¿no? Y me calentó la cabeza, más que él no venía No pensé en nada, señorita ¿Y tú te fuiste con otro hombre? Sí, ahí nomás vivía él también, ahí vivía, fuente, fuente, así, en una sola pieza Me invita a comer, me fui a comer a veces con mis hijos A veces dormían y le dejaban, pero la cuñada estaba viviendo, todavía no se cambiaba ella Dice Graciela que a don Fidencio lo veía como un papá y que era bueno Así decidieron formar un hogar y tuvieron dos hijos, Miguel y José Luis Los primeros años no fueron fáciles, pero juntos se las ingeniaron para salir adelante Luego, el trabajo alejó a don Fidencio de su familia y de doña Graciela Porque así lo cuenta ella, sucumbió a las tentaciones de un mal hombre ¿Y cómo se llamaba este nuevo hombre con el que tú estás? En los primeros, en los segundos, ya se murió ya ¿Pero cómo se llamaba? Él se llamaba Berchemanes, Feliciano Pero tú con él te casaste y tuviste siete hijos, ¿no es cierto? ¿o no? Me casé cuando ya estaba embarazada, pero ya tenía malta, un mes no más me duró que estaba bien con él Me pegaba, me pegaba, tenía miedo, que hasta me amenazaba si algo pasara ya a su hijo Que estaba embarazada, que me iba a mandar a la cárcel Todo eso me tenía, tenía temor, miedo, miedo tenía, señorita Miedo tenía Hasta que un día se enfermó, se fue al hospital de Obrero Se operó Ya me obligué a casarme Él se obligó a casarme porque yo no quería casarme Porque ya sabía que me asustaban y mi padre y mi madre me pegaban Todo rajaba, todo Y ya daba dejando Sus manos de él Ya me casé Para mí era que se hubiera cerrado una puerta Los órganos nos llegaron para salir a la calle Se quedó en la cama Para que recibiera pensión su hijo Pues se casó Pero yo tenía miedo, no quería casarme A los enfermos echaron moneda para cura Me casé, sí vi ninguna José Luis tenía tres años y Miguelito cinco Este mal hombre le aconsejó que los deje el cuidado de su padre Pero doña Graciela decidió pelear por sus hijos En un juicio que lamentablemente perdió Dice doña Graciela que su tormento comenzó el mismo día Que tomó la decisión de irse con un hombre que nunca la respetó Y la encerraba en una casa Con él tuvo siete hijos Todos los días cuenta que literalmente lloraba sangre Y ahí para mí era Ya se había acabado Sufría mucho Uno de mis hijitos salió así Se no hubiera conocido a Dios No, ya no Hubiera estado así como atlético Graciela, pero quiero entender bien Es importante para poder entender No pensé en mis hijos Yo dejando mi hijo con él Regresé Él había venido y le había avisado que había salido Ya ahí comenzó este problema Quitarme su hijo y darme otro sitio Ya me quedé allá con él Ya me quedé allá Doña Graciela esconde su dolor y mucha angustia en sus palabras En un relato que se esfuerza por explicar Sobre todo porque tenía 20 años cuando sucedió aquel terrible momento en el que tuvo que enfrentarse por sus hijos En un juicio que poco entendía porque además no sabe ni leer ni escribir Fuimos a Palacio de Juez de Menores No me apoyaron Me dijo que eran dos hombres Que me preguntó el señor Me preguntó si yo tenía tía Y no tenía Tenías hermana tampoco Tienes alguna prima tampoco Yo tengo una patrona que es buena Me dijo Esa es gente extraña No te van a apoyar con tus hijos Te van a votar Mejor dejarlos con su padre Y bajé Como un papel Que está volando Se encente Me veía como tonta Bajé y me fui Ya pero para ese tiempo Estaba gestando Ya estaba gestando Y ya sé Nadie tenía que me apoyar Sin ir tampoco Porque tenía Tu hijo se lloró Y le decía Dale a su papá Y justo un callejón que vivimos Calle 6 sin rima Ha estado parado al frente de su papá Y llevé al callejón último Por ahí por la puerta calle Pasa al baño Y lo vi Y trae a mi hijo Se llevó Así recuerda ese último día El último día Que ahora le permite Dibujar el rostro De sus hijos en su mente Han pasado más de 50 años Pero siempre regresa Ese preciado momento Para no olvidar Él vivía en una casa Con una señora amiga De su amigo Su señora Que lo cuidaba Y un escondidito Me iba a ver Ya se dieron cuenta Y ya lo cambió De otro sitio Y lo traslaba Después su último me dijo Yo voy a hacer cambiar El apellido de tu mamá Y voy a decir a tus hijos Que estás muerta Y yo pregunto a personas ¿Se puede cambiar el apellido? Está prohibido Me dijo Solo que en cantidad de dinero Puede cambiar Me dijo Y me hizo con ese tema Y voy a hacer crecer Me dijo así Poco tiempo me dijeron Uno de sus amigos Que se ha ido En el cerro de Pasco Y los dos hermanos Se quedaron con los muchachos No pensé que se hubiera sido Esta niña No me he dado cuenta ¿Qué día nacieron? ¿Qué día fui? Nada me he dado cuenta Me vi a como Como si fuera mi madre No me daba cuenta De nada me dice Y no la juzgo No recuerda la fecha De nacimiento De sus dos primeros hijos A los que ha buscado Desde siempre Ha tatuado sus nombres En su corazón Con la sola esperanza De que su padre No se los haya cambiado Y así puede encontrarlos Esa es la piedra Que la sostiene En estos años de dolor Cuando yo me metí Con un padre de mi hijo Que se murió Me dejando tierra Consigui como era Era bueno Una vez de ese problema No me metí En dos cachetadas Y santo lo medias No me pegaba El tiempo Me he subido Con mi hermano Mi hija Para acá Para allá Me tenía como una reina El diablo Me zarandió Mi hijo El enemigo Me zarandió La felicidad De mi hijo Pero no A hijo de los niños Lloraba Lloraba Ese era mío Y hasta con la barriera Pasando Algo me dijo No hagas Me iba a matar Y él Me iba a matar Graciela Y tú todo este tiempo Has pensado en tu hijo Siempre he pedido a Dios Cuando él se murió Ya me agarré a Dios Ya hace como 40 años Que se murió Y ahí ni más Solo me agarré De Señor Vivía una vida Miseria Gracias a Dios Dios me cambió Mi vida Más con ganas Seguía buscando Uno de mis hijos cristian Ora por ellos Comes Ora por ellos Solo Dios Te puede traer Alguien más persona Puedo utilizar Te puede traer A ti Ese me daba más ánimo Siempre Él estaba pidiendo Siempre 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 Hasta en mi sueño Le vi a él Pero él estaba joven Y estaba viejo No sé Sus padres Hace paso En mi vida Señorita Al volver Acompáñanos A descubrir Qué ocurrió Con los hijos De Graciela Más de 50 Años después Volverte Volver Volverte Poco a poco En esta larga conversación Va recordando Algunos datos Que nos servirán Luego para la búsqueda Cuando tenía Hijo mayor 16 años Se veían Era tiempo San Felipe Han jugado Con su hermana De Maida Habían jugado Pelota Esos tiempos Eran Dice que paso Por acá Y dijo Que yo vivía Acá Y no me atrevo A ir Porque ese hombre Le pega A mi mamá Así había dicho Era esos tiempos Para yo Pero estaba vivo Él Era tiempo Ya para buscarle Pero ya han pasado Ya 50 años Ya pasó Si Y Te los imaginas Ahora Cuatro añitos Ahora Tenía entre unos 5 Era mayorcito Mayorcito Son poco 3 años Con su papá El menorcito Es claro Como su abuelita ¿Y cómo se llaman? Es José Luis Miguel Obregón ¿Y te has imaginado Cómo estarán ahora? Eso Eso yo pienso Serán Este Cómo será Mamá Tus hijos Serán Perdidos De repente me dicen Pero eran familias Que no eran para perdidos Porque yo conozco a sus hermanos Es tranquilo Trabajarás en zapatos ¿Y te has imaginado Si algo les ha pasado De repente? Es este En Grima Vivía Pedía y desaparecieron De ahí ni más ya Pero de repente Pudieron haber tenido Un accidente No sé ¿Te has puesto a pensar Si están vivos Si no están vivos? Eso Lo que yo pensaba Hablábamos Lo pedía Señor Tú conoces Donde vives Tú conoces Me encontrar Solo tú puedes traerme Mi lloramiento Era eso Ya eres el problema Pero seguramente Que lo voy a soltar La vida Es en lo hueso No puedo caminar Eso frutamente Era mi Ya está 120 de prisión Ya Dios me está dando Libramiento Ya la verdad que Me perdona Mis hijos Me dijo A tus hijos Te van a escupir En la cara Me dijo Ya Se los vuelto Me dijo Una cuñada Le dije No importa Merezco Reconozco Me solo Me reconozco Mi culpa Y ese Me pega uno Le da el otro Así pensé Tengo razón Que me desprecio Que no me quiera La culpa fue mía Dije Porque no te conocía Señor Nadie me apoyó La culpa no fue tuya Tampoco No sabías No sabías Eras una mujer indefensa Y no sabías Y sabes Como una niña Vivía señorita Escúchame Graciela Los hijos No juzgamos A nuestros padres Esa es una ley También de Dios Tú conoces a Dios ¿No es cierto? Sí Entonces Hay una ley Que dice Que no podemos juzgar A nuestros padres Entonces tu corazón Tiene que estar tranquilo Y es bueno Importante Que tú hayas empezado Esta búsqueda Pero tienes que empezar La búsqueda Con fe Y con fuerza Sin pensar De que te puedan rechazar Tratando De De llegar a ellos Con mucho amor Porque tienes mucho amor Para ellos ¿Cierto? Sí Que me encontraron Y dicen que ven a la muerte Porque ella me perdonó Ella Que muero No va a estar tranquila Quería ver a mis hijos Quería verlo Quiero verlo Que me perdonen De eso estaba convencida Si en verdad Estamos todos dispuestos A dar amor Eso recibiremos a cambio Graciela es una mujer Que todos estos años Padeció de dolores en el cuerpo Por los continuos maltratos De un mal hombre Pero también Dolores del alma Eternos Que no la dejan respirar Ni vivir Ni continuar Abandonar a sus hijos Aunque no haya sido así Es para ella Un pecado Y necesita Que la perdonen Vamos a empezar Entonces esta búsqueda Contigo Vamos a acompañarte En este camino Ya Ya Tienes que estar tranquila Y tienes que tener fe Tú sabes de la fe Eso sí Eso sí Lo único Ya tengo esa esperanza Que se puede ayer Sí Tienes que tener fe ¿Qué es la fe? A ver Graciela La fe Te confiará en Dios Dios es lo que sale Con fe Mueve la montaña Como dice Entonces vamos a tener fe Y con fe Vamos a averiguar Entonces muchas cosas Y yo voy a venir a contarte Ya desde hace años 1950 Algo por ahí no siento Porque este Mi compromiso Me comprometí En años 1960 Claro De 60 Pero un hombre Era maltratador Eran Como dicen mis otras hijas Eran enemigos Personas Uno nació Una que le faltaba Palos en la cabeza Mi papá era Sí Uno nació en 1957 Si no me equivoco Uno de tus hijos Tú no te acuerdas No me acuerdo Que día es su cumpleaños Pero sí que nació En maternidad de Lima Sus huellitas Ahí este Marcaron Eran tus primeros hijos Sí Él amaba a sus hijos Él amaba a sus hijos Él andaba cargando En la calle A sus hijos ¿Y tú? Y yo hacia atrás iba Pero tú los amabas Sí No los voy a amar a mis hijos Con dolor Nos trae a sus hijos Cuando yo conocí a mi madre No sabía querer Porque él me dejó De muy pequeña A través que se separaron Ahí Cuando vino a la sierra Ahí a la provincia San Pedro de Cache Que se llama De eso Mis papás Pero yo nací De un guaralo De guaras Que me partía Todo Entonces Yo no la quería Mi madre Me sentí feo Cuando llegué A amar a mi madre Cuando tuve el primer hijo Ahí sentí Cómo se tiene Hijo En el mundo Los hijos Como un dolor Uno trae Ahí aprendí A querer a mi madre Pero mi madre Se fue De guaral A supe Y murió Y murió Cuando se murió Mi pareja Era libre Con dolor Uno trae hijos Al mundo Me dice Y con tanto amor Los cría Los ve crecer Se imaginan No poder hacerlo Los años Han pasado muy rápido Me dice también Ella no ha sabido Tejer un destino Diferente Porque siempre Su dolor No la dejaba continuar Acá son siete P Más dos Son nueve Son nueve hijos Nueve hijos Wow Y tus hijos Saben de esta historia Saben que tenían hermanos Si saben Pero uno Que está medio Este Que es este Este enfermo De la meningitis Eso sufre De alteración De los nervios Y toma Como su mujer Abandonada Toma su quícito Este de la meningitis Había atacado el cerebro Y el segundo piso Cayó al suelo Todo eso Entonces Este no es normal Ahora le he enseñado O sea A su amigo Toño César Que está trabajando Allá vendrá A la una vendrá Entonces Dile que Si algo ve Dile que estoy buscando A mis hermanos Nada más Dile después Y así le voy a conversar Graciela tiene nueve hijos Los siete últimos Saben de la historia De los dos primeros Y acompañan a su madre En esta búsqueda Aunque no estén presente Doña Graciela Ahora pasa estos días Del invierno de su vida En casa Asiste también al templo Para orar Y ya no puede trabajar El caminar para ella Se ha convertido En un obstáculo Para seguir Por eso siente Que su tiempo Ha terminado No quiere irse Sin el perdón De sus hijos Por eso Maida nos escribió Es su sobrina favorita A quien crió A quien crió Con amor Tú nos escribiste Ella se culpa Ella se culpa a sí misma Y dice que Que ella los abandonó Los dejó En realidad Era muy Muy joven ella Y no sabía ¿No? Sí ¿Qué contaba ella? ¿Qué te contaba a ti? De que tenía Tuve una pareja anterior Y que Su relación No funcionó Los dejó a los niños Creo que era algo Del juzgado Que lo había quitado Y Se enamoró De mi tío Y yo Pero Contaba Después de todo eso Mi tía tenía Una vida muy triste Porque a mi tío Mucho le pegaba Pero ella siempre Me contaba la historia De que Tenía dos hijos Dos hijos Pero yo me alejaba De ella Cuando tenía Pues siete Dieciocho años Y recién ahora Nuevamente Le he vuelto a ver Y sigue llorando Con el mismo caso Sobre su problema Y no ha sabido Nunca nada De eso Nunca nada No Y tu deseo Entonces es darle Esta alegría Y la vas a acompañar Entonces en esta búsqueda Son tres días Que vamos a estar Con ella Yo la apoyo ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú quieres? Que ella encuentre a sus hijos Porque él ve la llorera A mí me da Eso Es lo que yo quiero Para él Que al menos Como ella dice Cierra sus ojitos Pero que le pida perdón A ellos Se vuelven a encontrar A sus hijos Eso es mi único deseo Por eso fue De todo Por eso Como yo le escribí Que perdí a mi madre Ellos Seguramente En algún momento También buscaron Pero no supieron Nada de ella Entonces yo creo Que también tienen derecho A saber dónde está Su maquete De ella Para que estén tranquilos También Ella también Encuentra la paz Que siempre ha buscado ¿Y te has puesto En los escenarios Que pueden suceder Saber o imaginar Que puede haberle pasado Algo a ellos También? De repente ¿O no lo han conversado? De repente En algún momento Le dije Le pregunté A ella Le digo De repente Estos hijos Están acá Están en otro sitio En la provincia No sé Pero por eso Es lo que recurro a ustedes La verdad No sé si están vivos O muertos Pero queremos saber Maida perdió a su madre Hace más de 30 años Y por eso Este lazo creció Todo ese amor Que quedó para dar Se lo entrega A su tía Chela Lo mismo le sucede A Chelita con Maida Es mi único deseo Por eso estoy aquí Dejando todo Para que tú Quieres lo de mamita Yo sé que si Ahora buscamos a Dios No me vas a conseguir ¿Ya? Es necesario Que puede encontrar Si voy a encontrar ¿No es cierto? Sí Tiene que ser posible Se mete positiva Mi mamita Y llora bastante Adiós ¿Ya? Gracias Vamos ¿Sí? Me enseñan algunas fotos Me habla de su vida Las escucho Hay angustia Ansiedad Amor Pero sobre todo Fe Para esta búsqueda Yo soy mi mamá A los 24 años También Ella ha sido Como una mamá Siempre tenía presencia De estar tan lejos ¿No? Y le agradezco Que haya venido Y le agradezco Que haya venido a darlo Espesa Y espero que Ojalá que pueda Encontrarlo Sí Y sería bonito también Para ti Porque va a ser Gracias a ti Bueno, gracias a Dios Primero Es que ella se acerca A mis hijos Que los pena Que ella sepa Que tiene una mamá Que los quita Que los haga mal Claro, porque tú Has sufrido por el lado De hija ¿No? El no tener mamá Nueve Sí No, eso tú lo ves así Como habrán sufrido Esos chicos ¿No? Sí Porque una vez Me quitaron a mis hijos Y eso es algo Que eso le va a estar Entonces digo El corazón La desesperación De tantos años Y yo chiquilla Ella me contaba Mire Cuántos años han pasado Y ella siempre Estaba presente Sus hijos Siempre me contaba Ahora podemos aprovechar Entonces de hacerle Y de repente Puedes tú Mandarle un mensaje ¿Qué le dirías tú A tus hijos? Si tú los tuvieras Enfrente ¿Qué le dirías? Que me perdonen Por el tiempo Que les he dejado Sin darme cuenta No sabía Qué cosa iba a pasar Que me perdonen Que te perdonen Sí Al volver Descubre lo que sucedió Con los hijos De doña Graciela Más de 50 años después Estará su corazón listo Para aceptar La realidad Volverte 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 En este día de luz Quiero contarles De que nuestros Investigadores Lograron ubicar A uno de los hijos De Graciela Ustedes ya escucharon Su historia Ya saben Esta pena En el corazón Que tiene esta madrecita Y esas ganas Que tiene Por ver 50 años después A dos de sus hijos Encontramos A José Luis José Luis Obregón Conga Aceptó vernos Aquí en San Juan Del Urigancho En el lugar Donde trabaja Él es vigilante Vamos entonces A ver si es que Él nos puede decir Que ocurrió con Miguel Su hermano Y si es que De corazón Quiere volver a ver A su madre Más de 50 años después Vamos Vamos a esperarlo En San Juan Del Urigancho En la portada Del Sol Allí trabaja José Luis Allí nos había citado El nombre Debía significar Que esperaba Tal vez luz Para su vida Así lo deseábamos De corazón La portada Del Sol Allí Frente a esta puerta Esperé Cinco minutos Bueno señor Señor José Luis Sí José Sube 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 ¿Podemos ir a conversar Un rato? Sí Ya Vamos para acá Sube Sube José Un hombre alto Fuerte y nervioso Me recibe Nuestras investigadoras Le dijeron Que alguien Lo estaba buscando Y él sospecha Que es su madre Pero tal vez Su corazón No está listo Por acá Conoce usted Un parquecito Donde podamos conversar Acá a la izquierda Allá Un programa de reencuentros Y que alguien Lo estaba buscando ¿Cómo se siente? Sí Mira Para serle sincero Mira esto No sentía nada Porque realmente Yo no me conozco No me conozco Y ni sé cómo se llama Porque si yo Supiese O me hubiera visto O al menos Hubiera tenido nociones De ella Que era mi mamá Tal vez no Pero No Nunca O sea Nunca me llamó la atención Este dibujarla ¿Nunca su padre Le habló de ella? De su madre? Yo papá Nunca me conté Sino de mi tío Su hermano Que ya falleció Que era el patrimonio Que me escribió a mí Él ya falleció Hace tres años Atrás falleció Y él me contó Una verdad Que no sé Si será verdad O mentira No sé ¿Qué le contó? Bueno O sea Que mi mamá Me dejó Otro señor Otro señor Que ahora Mi tío Que talmente vive conmigo Y esa señora Mi papá también Esto Me dice que se fue Dejándome No me pregunta ¿Quién? Porque su corazón Ya le ha dicho Que es su madre Y desde el inicio Me advierte Que no siente nada Pero se puede acaso No sentir O es un mecanismo De defensa Desde chico Escuchó una historia Sobre su madre Y no preguntó más Su hermano Pensaría lo mismo ¿Y su hermano? Mi hermano falleció El año pasado En abril ¿Su hermano murió? Sí El de abril Sí, Miguel Yo justo el año pasado Yo fui Yo estaba trabajando En cuatro empresas Y me llamaron Mi sobrino me llamó Mi tío Me dice Mi papá fallecido Me dice No, si hubiese un accidente Bueno, no creía Entonces me dice Más tarde se aburra la confirmación ¿Cómo está? Me dice Bueno, me llamó una noche Mi hijo que había fallecido Pero lo venía O sea, un huayco Que trabajaba en Oaxapampa Trabajaba en Oaxapampa En una empresa eléctrica ¿Ya? Y él estaba en la central No era su turno, ¿no? Pero apoyó a un amigo Y justo a su señora Estaba con su señora Y la señora lo dijo ¿Sabes qué cholita Andaba a traer al almuerzo Que me voy a quedar acá? Una señora está poniendo el puente Y desde la frente de arriba Viste que huayco venía Y se lo llevó todo A mi mundo lo encontró Por pedazos ¿De un momento a otro? Sí Así de un solo tiro Miguel Obregón Conga Murió a los 60 años En Oaxapampa No tuvo hijos Dice José Luis Que adoptó una niña Con la que hasta ahora se ve Y siempre preguntó por su madre Dice también Que debía de ser Porque seguro La disfrutó más ¿Ustedes no han crecido juntos? ¿O sí crecieron juntos? Sí Con su papá Con mi papá Como le conté yo Yo viví con mi papá Hasta los Yo imaginar Hasta los 12 13 años más o menos Y mi papá Desapareció No desapareció Sino como él Era como un gitano Paraba aquí Paraba allá Como trabajaba Como él era pescador Paraba un tiempo En un sitio Después regresaba a la casa Siempre venía a la casa A vernos Siempre Pues ya un momento Otro Desapareció por completo O sea Con mi tío Que había fallecido Lo buscábamos Lo buscábamos Ibamos a la capitanía A buscarlo Y nunca dábamos Nunca Me dijeron Me dijeron Vayan a la morgue A buscar A la morgue De Callao De Lima Nosotros no nos hacíamos idea De que había fallecido Ni yo Nunca Yo siempre Mi papá le quería Creo que yo Tengo algo de él Él es humanitario Yo soy igualito Y nunca Nunca lo di por muerto Hasta que Hubo un tiempo Tengo una prima Que llegó a Tocongo Me dijo Pepe me dice Tengo un sobrino Que traje en la rendilla Y le ha dado con tu papá Me dice ¿Qué? Me sorprendió Tu papá está vivo Está vivo en Moquegua Yo conozco a Moquegua Porque yo viví con él Un buen tiempo en Moquegua Y me dice Está vivo tu papá Me dice Tiene más de 80 años Me dice Entonces su sobrino Ha ido No estaba Fue al día siguiente Y habló con él Me dijo ¿Tú tienes un sobrino? Sí Le dice ¿Tú tienes dos hijos? Sí Yo tengo dos hijos ¿Por qué no lo hagan? Dice Yo no voy a verlo Porque Me repoten que me tendrán hoy O rencor Porque yo los he dejado Ahora entiendo mejor Al corazón de este hijo Que sufrió Como lo escucharon Dos abandonos Primero le dijeron Que su madre se fue Cuando él tenía 8 meses De nacido Y luego Su padre lo dejó Cuando tenía 13 años ¿Y este sentimiento Que usted guarda Lo compartía con Miguel Con su hermano? ¿O no conversaba? A lo de su papá No, sí Los dos Los dos Tenemos los mismos sentimientos ¿Y respecto a su mamá ¿No hablaban ustedes de ella? ¿No sabían nada de ella? Mi hermano sí Pero yo no quería saber Como le digo Me dejó a los 8 meses O sea Yo no conocí Yo no tuve el amor De una mamá Que me llamó A una señora A una señora Yo soy tu mamá Nada O sea Mi tío que vivo Actualmente con él Y el que ha fallecido Ellos prácticamente fueron mi papá y mi mamá Y fue lo que me hicieron Hasta ahorita Bueno, lo que soy Lo debo a ellos No sé que eran cosas Pero A ellos le debo todo Pero sin embargo Ahora que estamos acá Nosotros viniendo Con este corazón De su mamá Que quiere volver A ver a sus dos hijos Que sabe que ha cometido errores Que ya es una persona mayor También ¿Cómo se siente usted? ¿Usted quiere verla? Yo realmente Yo realmente Yo realmente No la deseo ver Yo realmente No la deseo Más yo quería Saber Ir a verla Más que nada Para saber la verdad O sea Porque a veces Uno a veces Le cuentan unas cosas Y uno cree ¿No? Uno cree Realmente yo estoy creyendo Lo que me han contado Ellos ¿No? Pero No sé la versión de ella ¿Cuál ha sido el motivo Que realmente me dejó? ¿No? Yo claro Realmente Si la deseo Verla Preguntarle cosas Porque todos estos años Lo que ha pasado ¿Por qué nunca me buscó? O si de repente me buscó Y nunca le dieron La razón Donde estaba yo ¿No? Claro También tiene que entender Que es una mujer Que bueno Tiene 77 años Es una mujer De muy pocos recursos Económicos Que sufrió mucho Porque Sufrió mucho Maltrato Por Esta Una mala pareja Que tuvo Con quien tuvo Siete hijos Eso quiere decir Que tiene siete hermanos Y Pero que siempre Guardó esta pena En su corazón Y esta angustia Por saber Que había sido De ustedes No pudo ubicarla Poco a poco Te voy revelando Parte de la historia De tu madre Y la escuchas Atento Entiendo que tu corazón Ha sabido con los años Crear esta gran barrera Que hoy defiende A tu corazón De hijo Pero sabes La guerra ya terminó Tu madre quiere en paz Volver a verte Para amarte de nuevo Si así lo quieres Bueno yo he venido A proponerle Este intento Y esta oportunidad Para este nuevo tiempo Su mamá Su madrecita linda La está buscando Está buscando A sus dos hijos Ella no sabe Que su hermano murió Ella quiere pedirle perdón Usted sabe también Que los hijos No debemos juzgar A nuestros padres No lógico Yo no juzgo A los padres Que hayan terminado Entre los padres Yo no juzgo a eso Sino que a veces Sabes que a veces Una mamá Hace lo imposible Para buscar Sabiendo que yo No vivía En el rimo Sabiendo que ya No se había dejado A menos Yo tuve un año Ella aunque se Irán que se Escondidas A preguntar por nosotros Pero nunca Pero no lo sabes Hay muchas cosas Que puedes descubrir En este intento Si es que tú Te atreves A escucharla A mirarla a los ojos Y a recibir el amor Que ella está dispuesta a dar Porque cuando uno Entrega amor Entonces recibe amor Entonces Yo tampoco no soy No tengo el corazón De piedra Como si no sabes Que no, no, no quiero No quiero tu cariño No quiero nada No, no, sí Contrario Tiene ganas Pero miedo Hay mucha, mucha angustia En sus palabras Luego de 50 años Tiene la oportunidad De abrazar al corazón De su madre Por los dos No sé cuántas veces Habrán soñado con eso Como no la conozco No la conozco Y no sé Cómo irme a decirle ¿Sabes qué mamá? ¿Qué pasó? O sea, no tengo ese Es el cariño ¿Cómo se llama decirle mamá? El cariño siempre va a estar ahí De repente no encuentras las palabras Pero nosotros vamos a acompañarlo En ese momento La idea es poder mañana Realizar este reencuentro Poder Aceptar este amor Que ella tiene para usted Y tratar de entregarle Un poco de amor Y escucharla En todo caso Escucharla Eso es lo que creo Eso es lo que yo quiero Saber el motivo Yo tampoco no soy Decirle no sabes por qué Por qué me trates Y por qué por tu cuerpo Y por tu cuerpo Y así No preguntarle Y saber las cosas Realmente Porque ellos me cuentan Una versión Yo no sé Como le digo No sé si era cierta O no Porque si de repente Mi tío Tal vez tiene una palabra Con ella Que yo me encuentre En una manera En contra de ella No, no sé Al final Yo creo que en versiones Pueden haber muchas En tu corazón de hijo Escuchándola Tal vez pueda sacar Su propia conclusión Pero al final Sabes No importa Porque vas a estar Frente a ella Y tal vez Aunque no lo creas Puede ser algo Que tú querías mucho Ningún hijo Puede no querer A uno mamá No, al contrario José Luis tiene miedo Y lo entiendo Tiene 56 años Y cree que su madre Lo dejó A los 8 meses de nacido No sabe que vivió Con ella hasta los 3 años Tiene un buen corazón Luego de sufrir El abandono de su padre Se quedó al cuidado De dos tíos Con los que aún vive No tiene hijos Ni esposa Toda su vida La ha dedicado A trabajar A ayudar a las personas Y a no pensar La voluntad de pensión A buena hora Yo tampoco Porque no voy a decir Que no Que no Que no Que no Verla Y Bueno Conversándose Es que se puede conversar Y ver Cómo hace la situación Y tal vez juntos Puedan ir También a buscar A su padre Después Primero poco a poco Puede ser Como digo No Yo no No puedo decir Que no Ni si Porque Todo se va a ir Andando poco a poco Y se da la oportunidad A buena hora Si se juntan De nuevo Bueno La edad que tenga Puede tener Por lo menos 88 años 87 Sería bonito También verlo Pero entonces Yo he venido a preguntarle Si es que usted quiere Encontrarse con su mamá Más de 50 años después Claro Porque no Todavía no hay una respuesta Contundente Pero con este intento Nos basta Así Nos quedamos Aquella tarde Hablando de cómo Fueron sus tiempos De niño De cómo creció Sin darse cuenta De cómo se dio cuenta Que no tenía mamá Fue en una actuación De colegio Cuando no sabía Que flor usar Ahora solamente Tengo una pregunta más Yo quiero saber Si usted está emocionado O no está emocionado Como le digo No Sea con ganas De conocerla así Pero Y emoción Emoción Que digamos Que ya parecía Mi mamá No No Quizás de repente Conversando con ella Y viendo Viendo las cosas O de repente Esta noche Pensando en que Mañana la va a ver Su corazón Le pueda decir algo No Como yo te digo Yo sí Como En todos los días En los años Que estoy en la policía Siempre el guía de la madre Y todos los corazones Me dicen Señor Joven oblegón Abruz noblegón ¿Por qué no se ponen las flores? No es que mi mamá Está de viaje Mi mamá está de viaje Nunca decía Que ha fallecido Nunca la decía Porque No No se me salía De que Porque uno se ponía Una flor Ajá Una roja Y una blanca Una blanca Cuando había fallecido Pero yo no me ponía Ni uno de los dos Una por día Sí me la puse Me dijeron ¿Tu mamá dónde estás? ¿Por qué no me tomó? Ah no Mi mamá estaba No tenía tiempo No tenía tiempo Desde ahí para adelante Ya me ponía Mejor no me la ponía ¿Por qué no? No sea No engañarme yo mismo Porque decía No Si voy a decir Que está muerta Estaría pecando Porque no sé Si había estado Viva o muerta Pero yo crecibo así Antiguamente Antiguamente uno se colocaba En el día de la madre En la solapa De la camisa Una flor blanca Si había fallecido O una roja Si la tenías viva Bueno José Luis Nunca pudo colocarse En ninguna de las dos Nunca se atrevió Ahora 54 años después Por fin Está dispuesto A llevar la flor roja De la mano Como orgullo Pero todo eso Será al volver ¡Suscríbete al canal! Llegábamos a un día Maravilloso de luz Y de reencuentro Con mucha ilusión Esperando curar Las heridas Del corazón de Chelita Ha llegado entonces Un día de luz Un día maravilloso Que viene a compensar Toda la fe Que Chelita Le ha puesto En estos últimos años En la búsqueda De sus dos hijos Como ustedes ya escucharon Uno de ellos Ya no está aquí No nos toca a nosotros Decírselo Nos toca más bien Alegrar su corazón Con la llegada De este hijo Que ella busca Hace más de 50 años Que es José Luis Así es que Con este intento Por alegrar el corazón De Chelita Y con este intento Por entregarle Mucho amor A José Luis Empezamos Este día maravilloso De luz Y de reencuentro Vamos a recoger A Chelita Chelita Esperaba por nosotros Desde temprano Sabía que hoy Llegábamos con noticias La olla Una olla Grande Se me cae Todo mi cuerpo Sopa caliente Salve La demora Jesús desperté Pero que piensas tu En tu corazón Que te dice tu fe Que te dice tu corazón Que si vas a encontrar Mamacita Pero vamos a estar fuertes Fuertes Para que En nombre como tu dices De Dios Encontrar la verdad Encontrar tranquilidad Para tu corazón Y entregar mucho amor Porque si entregamos amor Vamos a recibir amor Ok Vamos con fuerza Entonces y con luz Ya Vamos Te esperamos acá Así listo ya estás Haciendo una pena Ya Este ¿Dónde voy a subir el carro? Si No había que hablar mucho de fe Porque Chelita lo entendía bien Ella es una mujer de oración Y esperanza Que sabe de los tiempos de Dios Y que son perfectos El tiempo para que su corazón Por fin Esté tranquilo Había llegado Y yo Me sentía dichosa De acompañarla En este momento Todos saben ya Desde 15 años He ido contando ¿Y están ilusionados? Cosa del destino Mamá Ahora que me acaba de llamar Siempre Busca 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 Dios para tus hijos Y ahorita me confirma Que están acá ustedes Ya mamá trata de hacer Vamos Vamos entonces Vamos con fe A ver Un poco de ayuda Y esfuerzo Para poder subir Y así empezamos este viaje En el camino Me va hablando De cada uno De sus nueve hijos Un poquito Corazón duro Mi hija La última hija Mujer ¿Por qué? Ay nerviosa Así han nacido Todo De problemas Que yo vivía Han nacido Todo Como el corazón De Como ataque Así La mayor También la señora Y siempre ¿Y siempre has vivido acá O has vivido un tiempo En Guaral? No, no En Guaral vivía Cuando yo Mi mamá estaba ahí De visita Estaba ahí en Guaral Cuando tenía Ocho años Por ahí Llegué a conocer A mi mamá O sea Del pueblo Sanpero De Cache Que sea Porque hay una mina De salvo Ya Y ahí Como yo sufrí En la calle Mi papá Se fue con otra mujer A una hacienda Que tenían mis tíos Se fue a vivir ahí Y prácticamente Estaba con mi abuelita Abandonado Sin tener cariño Papá Mamá Mientras yo entonces Voy camino Al lugar del reencuentro Con el corazón De esa madre Otra móvil Está recogiendo Al corazón De su hijo Y le pregunta Si está dispuesto A abrazar a su madre Por primera vez Algo tranquilo O sea No tanto La emoción Pero sí Con la gana De verla O sea No tanto La emoción O sea No Como te desconté ayer Pero sí Con la gana Tranquilo O sea No Ni con ganas De Ganas de Verla O sea No hacerme Tantas ilusiones De cómo Cómo se va a reaccionar Ella Tranquilo Tranquilo Hasta la señora La dueña José Tranquilo Piensa Yo en lo que vas a decir Que esto Que lo Tranquilo Para qué Ellos me han apoyado Bastante Entendíamos Entendíamos la mezcla De sentimientos Y sabíamos también Que claro Que tenías ganas De abrazarla Y besarla Por primera vez Así empezaste También este camino Hacia el parque Mancocapac En Comas Nosotros Llegamos primero Dice Chelita Que así Lo había soñado Reencontrarse Con sus hijos En un parque La ayudo a bajar Y entonces Me doy cuenta De todo el dolor Que ha cargado Todos estos años No solo al caminar ¿Te duele caminar? Sí Es que si doblan así Parece que pierdo la fuerza Me doy rodillas Sí Uno de estos Está salido Porque una caída Se había desviado Ahora que camino A tu lado Siento también Tu angustia Y deseo Tranquilizar a tu corazón Por eso Nos sentamos A conversar Chelita ¿Qué es lo más doloroso De haber pasado Estos más de 50 años Sin tus hijos ¿Qué es lo que más duele? ¿Qué es lo que más te ha dolido a ti? Mis hijos Ellos tres están conmigo Resto Yo quería compartir el alimento Yo quería verlos a mi lado Si él me despreciar De manera que yo tengo la culpa Tanto como su papá Que le digo de otra manera O yo que con dejarlo Ya pues han crecido Con la mentalidad De eso duro también No es fácil Y así Y así mientras hablamos El corazón de tu hijo Por fin ha llegado también Sin que tú aún lo sepas Todo un nuevo tiempo Está a punto De empezar Tú vas a tener que Poquito a poco Contarle todo eso A tu hijo Tu hijo es un buen hombre Por eso Él va a escuchar ¿Me entiendes? Entonces Vamos a tener que Esforzarnos un poquito más Entregar todo el amor Que podamos Darle Decirle Te amo hijo Te busqué siempre Entregarle Tu corazón ahora ¿Ya? Ya sí Porque quiero decirte Que tu hijo está acá Y el momento entonces Ha llegado ¿Estás lista Chinita? Sí Vamos a conversar Primero con José Luis Y le vamos a preguntar Ya sí ¿Ya? Ya sí ¿Estás lista? Sí ¿Sí? Con fe Con fe Y con amor Todo va a estar bien Chelita Yo ahorita vengo Y cuando tú me vuelvas a ver Vas a ver entonces Lo que tanto has buscado ¿Ya Chelita? No me dejes No Voy a ir a traerlo ¿Ya? Yo voy a estar contigo ¿Ya? Dios te bendiga Mamita ¿Ya? No te preocupes ¿Ya? ¿Ya? Ahorita vengo ¿Ya? Espérame Gracias Chelita llora Y tiene miedo Y me dice Que no la deje No te voy a dejar Chelita Solo me voy por unos segundos Para traerte A ese corazón Que tan bien Te va a hacer En este nuevo tiempo Para ti Más de 50 años después Puedes encontrar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, tranquilo ¿Sí? Tranquilo ¿Listo? Sí Porque hemos venido Sabes acá A este viaje Todos los viajes Tienen un destino Y este destino Es un poco viajar al pasado Para que tú Al fin Más de 50 años después Puedas encontrarte Con tu mamá Sí No está tranquilo Como te digo Hay dos cosas Que quiero decir Primero Que sí es cierto Que no fueron A los 10 meses Sino fue A los 3 años Y bueno Después ella te contará Y tiene algunas fotos Claro Y segundo Que ella no podía Regresar por ustedes Porque el hombre Que lamentablemente Acompañó 10 años de vida De ella La maltrataba mucho Y la tenía encerrada Y no la dejaba salir De la casa Entonces Ella sufrió mucho Mucho, mucho, mucho Ha cargado esta cruz Más de 50 años Y yo lo único Que te pido para ella Es escucharla Si puede tu corazón Abrazarla Y si no Simplemente aceptar El amor que ahora Ella tiene Para dar Yo no le he contado Nada De Miguel Porque me parece Que es correcto Que ustedes conversen Y tú se lo cuentes No, no ¿Ya? Entonces ¿Estás listo Para este momento? Si, estoy listo Si das amor Recibes amor Si como hijo Estás dispuesto A perdonar Y no juzgar Te prometo Que recibes el doble Unos pasos más Y llegamos Ella es feo Él es tu hijo José Luis Ella es chico Luis Él es Luis Sí ¿Usted fue saludable? No, no, no Era pequeñita José, yo no me acuerdo Nada de usted Como por decirle Que sí Ya creció Ya me imagino ¿Lerviosa? Perdóname No, no te lo cuento Perdóname Tanto tiempo Que me sigo Y de cuando Me necesito No, no te lo cuento Tranquila Perdón Es Miguelito Bueno, él Nosotros hemos vivido tiempo Con él Pero él se fue a Zapapa Trabajar Tuve su esposa Convivió años Él trabaja En una empresa eléctrica En Zapampa Y que resulta Que él trabaja En la planta principal El hueco vino Y se lo llevó con todo El año pasado En abril Yo fui a su bellovia En Zapampa Yo encontré Lombo a pedacitos ¿Pero qué es? Yo digo Nada No hiciste nada La vida La vida es así Pero tienes Un hijo aquí Un hijo aquí Miguel siempre preguntaba Era probablemente Quien más Sí, el más Que se acordaba Que se acordaba más Chelita Lamentablemente No hemos llegado A tiempo también Hace un año Hace un año El año pasado En abril El 13 de abril Fallece Era inevitable No botar algunas lágrimas Por la partida De este hijo A quien solo conoció Por 5 años Y murió a los 60 José Luis Dice que siempre Hablaba de ti Y eso no basta Pero ayuda Ahora Frente a este nuevo espejo De tu vida Está el corazón De este hijo Que ha prometido Acompañarte Abrazarte Y amarte Todo el tiempo nuevo Que se prometan juntos Es hora De comenzar A disfrutar Oh, somewhere Over the rainbow Over the rainbow Bluebird's fly And the dreams that you dream Volverte 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 Volver